María cuchibribrica se cortunde con la cuchibribrica del zapate El zapate brito se la curó con agua fuerte y a canfo ¿Dónde va la culona con ese culo tan rellenito? ¿Dónde va la culona con ese culo tan rellenito? Voy a cantar una copla con mi hermanito, con mi hermanito Si a tu ventana llega un diplodoco Trátalo con... ...ariño... ...e que da un poco Si a tu ventana llega un diplodoco Trátalo con... ...ariño... ...que da un poco Si a tu ventana llega un diplodoco Trátalo con... ¿De dónde estás sacando tantos diplodocos? Si te estoy diciendo que quedan pocos Pocos, pocos, pocos... ...gordita que quedan pocos Por mucho que usted mande, don Carlos Díaz A lo que por él falla vamos a luciar No puede usted decirnos con grosería Que sólo lo que dijo ya cierto día La sabancanería de esta ciudad Ni diga más que él falla con el que sueña Ni le pega a bitano para cantar Que será solamente su desempeña Para personas brutas y bien educar Porque uno no se comporta con la peña Cuando se ve un paso de bar de peña Será el primero que no pueda pasar Yo quisiera además que usted me dijera Si existe una sanzuela Que es un tema en canti Que es un canquillo grino y calante Yo quisiera saber de cualquier manera José Fina Jusquera ¿Quién coño son ustedes para decirme Que allí no cante Porque todo el que nace en nuestra puladía Cosa que no se larga el caso de usted Ya tiene más de besos a cantar en falla Que no ha sido Domingo la caballer Ese teatro Siempre será de todos los caminados Y no de los capricos de un sevillano Que no quiere entender A este pueblo soberano Que prefiere un buetanillo Al grito de una Soprano Aquí te da los puntos para el diario Matando muchas veces nuestra ilusión Yo quisiera decirte sin comentario Ni sin pelo en la lengua como en la radio Lo que de mí se piensa en este ritmo Como tú vienes aquí solo cada tarde Sin que nadie conozca tu condición Pienso de una manera muy razonable Que además de ser solo un provocador Dentro de que vendió ser un provocador Porque de una manera triste cobarde Escontrastando un hombre como un ladrón Tú juegas dando siempre las fundaciones Con nuestras ilusiones Porque solo me importa que la prensa gane dinero Los peces esteros Para que luego digan los criticores Que nosotros señores Somos tan solamente dentro de Cádiz Los peces esteros Si quieres ser jurado Contra allá arriba Lo mismo que los cinco que están allí Si quieres ser jurado Ven por la vida Sin esconder tu nombre Que te lo vi Porque si sigue Jugando con nosotros como a los hijos Perdona que te diga mi buen amigo Que a la hora de enseñar En lugar del angostino Habrá que darte de yota Lo mismo que a los Cosidos Hoy las mujeres se ponen braga Pa' cierto caso Tan chiquitita Que en vez de rajas Ya no daban ni un arañazo Y si la compra de marecita Del pío Dito Esa le musa Como los quesos Con poquetitos Mi mamá Se compró Una con dos boquetes Y cuando Se la vio Mi padre que es de lente No te ponga más a fraga Le dijo por canalea Que a no ser por los boquetes Te sacó el conejo Hasta las ovejas ¡Josefina! ¡Ina, Ina, Ina! Si tú no me dejas Si tú no me dejas Que cante en España Yo voy a poner por todas las esquinas Que eres peor Que el mosquito Que trajo a faña La pestequina Si el cementerio Se hace envenina Por pura guasa Si usted se muere Cuando te lleven Pa'l otro barrio Desde tu casa Como te coja Por el camino La caravana Tarda el entierro Más que la soga Del teatro falla Y si pinza el furgón Porque tenga marfario En la venta Carbón Cumple el aniversario Y si te llevan a cuenta Me aviso mi primo Paco Que basta cuando te muera Más tiempo No creo que el espartaco ¡Josefina! ¡Ina, Ina, Ina! Si tú no me dejas Que cante en España Yo voy a poner por todas las esquinas Que eres peor que el loquito Que trajo a faña La pestequina Buenos días ¿Tiene usted pelo de la lengua? A la chavada que te pregunta Eso fue la tele Hace muy poco Le he contestado No con más caras Que veintinueve Por lo que tengo yo En mi cabeza Dos y dos bandas Si te los mando Te puede hacer Cantos en bufanda Por lo que La nariz Como tengo bastante Si te gustan a ti Te puede hacer Unos guantes Por lo que tengo En el peso Un gorro Para tomarme de baño Y con lo que tengo abajo Te puede hacer Una cola caballo ¡Josefina! ¡Ina, Ina, Ina! Si tú no me leas Le cante en el falla Yo voy a morir con toda la esquina Que eres peor que el mosquito Que trajo a faña La pestequina Cuando mi madre Me daba el peso Recién nacido Muerto de hambre Soñé una noche Con los dos pesos De la rocío Y como en sueño Toda la noche Estuve tragando Al despertarme Yo me llevé Y me saludando Pero antes Viajaba Como si fueras mío Yo me quise Lleva Los pechos de rocío Pero dándome Un cuantazo Me dijo Pedro Carraco Tu bebes Yo lo que quieras Pero de aquí No salen los cascos ¡Josefina! ¡Ina, Ina, Ina! Si tú no me leas Le cante en el falla Yo voy a morir con toda la esquina Que eres peor que el mosquito Que trajo a faña La pestequina Aunque tenga la mente Como un chiquillo Sueño toda la noche Con ser mafio Para adorar lo mismo Como un pajarillo Con mi novia del brazo Y con un pitillo Bajo esa luna clara Que Dios creó Sueño con ser Un hombre muy respetable Con un destra potable Y una mansión Con un trabajo noble Bueno y estable Sueño con ser El mundo dueño El señor Hablando de esa forma Yo con mi padre En el momento justo Supo portarme Y así de esta manera Y así de esta manera Me contestó No tenga tanta prisa Por ser un hombre Con más o menos nombre Y borra de tu mente Vita mía Tanta quimera Que el mundo en que vivimos Sin que la sombre Aunque llegue a ser hombre Aunque llegue a ser hombre No es de color De rosa precisamente Que tú te esperas Porque yo he comprobado Que en esta vida Solo existen dos cosas Que son verdad Tu sonrisa de niño Cuando me miras Y el beso Que tu madre te suela Yo también quise Cuando era solamente Un niño risueño Convertirme en un hombre Con mucho empeño Y ahora que soy mayor Y he conseguido mi sueño Daría lo que no tengo Por volver a ser Pequeño Para escribir comparsa En el mismo cielo Nuestro querido Paco Se encuentra allí Para sacar un grupo cirigodero Que haga morir de risa Hasta los luceros Lo mismo está delgado Que clava allí Para sacar un coro Como se agarra Con el que no se pueda Ni competir Junto con mucha pose Como Dios manda Hace ya mucho tiempo Que están a ti A todo lo callaba Que con su guitarra Y a aquel vio de la tiza Que con el alma Le cantaba esta tierra Sin ser de aquí Pero entre los autores Del mismo cielo Faltaba un cuartetero Faltaba un cuartetero Por eso con cariño Que a recordar tu nombre No hagan llorar Porque la vida Que tú dejaste un día Con tanta prisa Y donde por desgracia Y tan poca risa Tú tuviste el don El privilegio Pero en la tiza Le cambia la que sufría El llanto por la sonrisa 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 Desde los ochenta Desde los ochenta y tres Porque en una cartulina Ves de lo mismo que en más Tiene más sello Que la caja postal Si no fuera señores Por su mamá y de él No se comía en su casa Nada más El día a día Pero ella que es muy buena Y ayuda a su papá Con esto que ahora dicen Que es la ayuda familiar Con este ritmo tan reciente Y que se baila hasta el tapón ¡Ti, ti, 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 ti! Como resulta que a la gente Se le sube la tensión ¡Tom, tom, 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 tom! Se ha de bailar Siendo o pa' de más Y teniendo mucha precaución Porque si usted lo baila como El por la sorea Es hasta abajo Mi abuelo Juan Una vez lo bailó Con mi abuela Con tanta emoción Y al terminar Se llevaron los dos Ven que día hay reanimación En el país Donde yo un día nací Y todo el mundo está fieso Hay quien tiene cabeza Pa' catorce de hueso Y como aquí Estamos pa' reír Y hacer criticaciones Le van a hablar del poco De unos cuantos señores Si el ministro de trabajo Pa' su cabeza pidiera Que corro de penitente Entre levanto y dos citeras Yo me vuelvo Donde el duro Que había trabao Pa' pañatera Pero, pero, pero Manzana, manzana, manzana Pero, pero, pero Manzana, manzana, manzana Manzana, manzana Si en nuestra Semana Santa Pedro más cerca quisiera Salir debajo de un paso Como un cargado cualquiera Con la perola que tiene Sacaba solo la Santa Cena Este niño se llama Roberto Y yo quiero que le llamen Robert Esta niña se llama Teresa Y yo quiero que le llamen... Re, 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 me... Este niño se llama Patricio Y yo quiero que le llamen... Re, 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 me... Pero este que toca el tambor Como se llama... Nabo con un oso Yo no quiero... Hay quien dice que dos tetas A la más que dos carreta Pero no la de mi prima Esos dos pases de bicicleta Con las que tiene sabrina Que son como dos garrafas Se ponen así de gordos Con los citillos De ahí en mi afra Pero si la de rocío La llena tenía mi madre Antes de que yo naciera Se las había comido mi padre Mi mamá Un bocata de jamón Me puso los otros días Y un niño me lo cambió Y al chaval Que a mí la boba me dio Cuando los días de al siguiente De esta forma le dije Dios El tuyo era de motadela El mío de jamón La próxima vez que me haga esta faena Matado en tu muerto Lo mismo que hay mandamiento Pa' ser más bueno que el pan El padre de este elemento También lo tiene pa' no currar Y si alguien piensa que viento Con mucha cara Le voy a pedir Que me puse en adentro Que hará mil minutos Yo se lo voy a decir El primero no correr El segundo no sudar El tercero con el papilla Pa' no tener ni quemática El cuarto con el sabao A la hora del tracatra Que la rima es el que se mueve Mientras que el otro nunca hace na' El quinto no levantarse Hasta que no sean las tres Y a las cuatro menos cuarto Volverse a acostar otra vez El sexto no abrir la boca Ni para pedir candela Que mi padre la vi un día Y le quitaron dos muelas El séptimo descansar Los treinta días del mes Y el octavo tener tu casa En lugar de silla con sol en fe El noveno no colocarse Ni siquiera con el triniente Hasta los sesenta y cuatro Pa' jubilarse al año siguiente Y el décimo mandamiento Del padre vertegación El colocarse tan solo Con un porrito Con un porrón Si señor Hoy camino De la pastelería A comprarme Un odonu para mi Pero cuando Con los ojos Yo me comí a tal dueño Se me puso al lado Se me puso al lado Un fulano Con un bigote Que se llamaba Villanueva Palatela Y me decía así ¿De quién es el pala? Que Josefina Junquera Le dije yo al del bigote ¿De quién es el pala? De Carlos Díaz Que no se acuerda ya De la pesadero hizo Que se ha dado A contra de nosotros ¿De quién es el pala? No sea más alquiles Cojones Que el pala de los dos Porque dicen Que para que sea nuestro Hay que cantar así Un automóvil Dos automóviles Tres automóviles Para los dos ¡Vamos! 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 Sorchaga, Sorchaga No sea más brillo Que mi padre un día Bebió en el ratillo Y al darte la mano Por poco le quita Hasta los anillos Sorchaga, Sorchaga No sea más queso Que mi madre un día Bebió en un almuerzo Y a darte un abrazo Y a darte un abrazo Le quitas un broche Que tenía en el pecho Sorchaga, Sorchaga Mi abuela en los codos A darte un besito Le quitas un diente Que tenía de oro Mi sombra tú Mi guía tú Mi guía tú Me falta el aire Yo no sin nadie Si no estoy junto a ti Tengo que abrazarte Tengo que animarte a ti Porque eres la musaca Mi misita Para cantarte así Mi norte tú Mi novia tú Sin ti no vivo Sin ti no olvido Sin ti no soy feliz Y yo hasta la muerte Tengo que quererte a ti Porque eres la cuna Donde mi madre Me dio la vida a mí Mi sombra tú Mi guía tú Me falta el aire Yo no sin nadie Si no estoy junto a ti Mi norte tú Mi novia tú Sin ti no vivo Sin ti no olvido Sin ti no soy feliz Mi sombra tú Mi guía tú Mi norte tú Mi novia tú Mi novia tú Tan solo tú Os deseamos Un feliz carnaval Y un prototox De los años nuevos La 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 Cuando aquí los vaquitos televisabas Caritaza de planta, novia del mar La vela de su palo me saludaba Al mismo tiempo que el barco se paraba Para ver desde lejos tu claridad Gozaban como nadie sus tripulantes Con tu casita blanca como la sal Y con ese perfume tan penetrante Que solo en esta tierra se puede dar Y con desde lejos como un diamante Y sé que muchas veces los navegantes Madunan a mi niña solían soltar Pero ya los barquitos cuando deliran Ni para ni sufrirán Porque te están quitando la fractura que tú querías Esa fractura en gata de la safina Que nace en mi salida Y con la que hasta tierra los navegantes Reconocían Yo que soy de este pueblo de mar y sierra Y que tengo en la mente el odio de luz Y en su por toda la alma que es una mierda La casa que han pintado en el campo del sur Por eso vino Que nuevamente pongan esas paredes Blanca como la tumba Como la nieve Para que de este mar Que a tumba de supa y vele Se paren para mirarte Los barquitos que a ti vienen Si tú eres gaditana no tienes un pelo Si tú no vienes aquí ni a veranear Si tú no has visto nunca llorar un obrero Yo quisiera saber por qué te eligieron Para representar a nuestra ciudad Porque no es la esposa de un presidente Que solo viene a Cádiz para pescar Pienso que no es bastante ni suficiente Para que tú no quieras representar Sabes lo que vos sabes precisamente Que aquí pa' defendernos de nevoente Con mucho más cobones que castelar Tú que con la pecada y sin soluciones Para nuestros mayores Y dando solamente clavelitos por los mercados Cuando los gaditanos en lugar de flores Le hace falta señores Que tengan más vergüenza y acabe pronto Con tanto paro Ya que a partir de ahora todos pensamos Que tú desde el engaño me ocupas ya Solo una jornada de los gaditanos Cuando ponga la mano para cobrar Carmen Romero No pidan a mi voto por ser fieles Ni dan los cuatro flores que me aligüen Porque en este rincón Que de pobre se nos muere No comemos con camullón Ni tampoco con la vela